Una de las películas que más esperaba su estreno durante el año pasado es sin duda lo nuevo de Disney y es que la película titulada Raya y el último dragón no logró estrenarse de manera normal en su primera fecha de estreno pero ahora se reveló una nueva información referente a este largometraje así que si eres una de las personas que espera mucho esta nueva cinta creo que serán buenas noticias para ti Dicho eso ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez Hace meses atrás sucedió una estrategia de Disney referente a la película de Mulan Live Action y es que este largometraje tuvo un estreno tanto en los cines como en la plataforma de streaming conocido como Disney Plus siendo que para las personas que deseaban ver este contenido antes que todos tenían que pagar un costo adicional para tener acceso de manera exclusiva a la película de Mulan 2020 siendo que las cifras de ganancia de toda esta estrategia no se conocen de momento pero se dice que si se logró tener una recaudación aceptable claro que juntando todas estas ganancias con las ganancias que se tuvo dentro de las salas de cine pero se preguntarán del por qué les estoy comentando todo esto y es que la nueva película titulada Raya y el último dragón repetirá la misma estrategia es decir que llegará tanto a las salas de cine como a la plataforma de Disney Plus teniendo su estreno de manera simultánea solo que la única condición para verla en Disney Plus sería pagando un costo adicional para poder verla no se conoce el precio de cuánto sería para poder disfrutarla pero se comenta que podría ser muy similar al costo que se tuvo para la película de Mulan Live Action existía mucho misterio de saber si esta película sería postergada nuevamente en el calendario de estrenos pero finalmente se decidió estrenar de manera simultánea la fecha de estreno de Raya y el último dragón sería para el 5 de marzo del 2021 es decir que dentro de poco más de un mes la podremos ver tanto en los cines abiertos como en Disney Plus pagando su costo adicional la única película que a esta hora rompió con toda esta estrategia fue la cinta de Soul que como recordarán no tuvo un costo adicional para poder verla sino que se estrenó como una especie de regalo por parte de Disney Plus a todos sus suscriptores para quienes no conozcan mucho de qué va la película de Raya y el último dragón este es su hipnosis hace mucho tiempo en la reina de fantasía de Kumandra los seres humanos y los dragones convivían en armonía pero cuando unos monstruos siniestros conocidos como los Droom amenazaron el territorio los dragones se sacrificaron para salvar la humanidad así que seguramente para esta nueva cinta veremos una gran combinación de historia y acción del lado de nuestro protagonista que como vimos en el trailer revelado es Raya una chica que estaría buscando al último dragón no cabe duda que en estos tiempos estas estrategias son muy variadas para poder generar rentabilidad de cada una de las películas que se tienen grabadas por lo cual esta movida que le hicieron a este largometraje es sin duda un buen acierto ya que así podrán tener ganancias tanto de los cines abiertos como los costos adicionales para la plataforma de Disney Plus quien sabe y más películas se suben a este tipo de estrenos en simultáneo claramente la cinta más sonada sería la de Black Widow que de momento sigue pactado únicamente para llegar a las salas de cine pero como todo puede variar quien sabe y se vuelve a postergar o en otro caso sería estrenada de una vez a la plataforma de Disney Plus claro que con un costo adicional repitiendo lo mismo de Raya y el último dragón lo bueno de todo esto es que la película de Raya no estaría sufriendo otras postergaciones sino que si o si llegaría a casi todo el público el 5 de marzo del 2021 yo por mi parte si la pienso ver apenas se estrene ya sea en las salas de cine o en el servicio de streaming deja en la caja de comentarios que opinas de que Raya y el último dragón se estrenen simultáneo además de si piensas ver esta película apenas se estrene yo sobre todo espero que valga la pena ver esta película que se ve muy entretenida ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series del momento también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!